Han sido constantes los llamados a las autoridades civiles y de policía para ejercer control en la zona rosa del municipio por las aglomeraciones en la calle y evidencia de menores de edad a altas horas de la noche. Por esta razón, en un trabajo interinstitucional se logró hacer un operativo el pasado sábado 18 de septiembre. Se basó, se fundamentó en el decreto expedido por la Administración Municipal número 021 del presente año, donde se impone el toque de queda de menores de edad después de las 10 de la noche en la zona rosa. Se pudo evidenciar efectivamente que en algunos establecimientos de comercio había ingresos de menores de edad, por lo que se procedió conforme a la ley 1801 al cierre del establecimiento y a llegar a acuerdos para que efectivamente dicha actividad o dicho ingreso no se vuelva a repetir. Se realizó un cerco improvisado en la zona rosa para que allí fueran trasladados los menores de edad, obviamente acompañados de personal idóneo como trabajadores sociales o psicólogos que les permitieran la garantía de la protección de sus derechos fundamentales. Se logra dar con la ubicación de 40 menores de edad y se realiza el cierre preventivo de dos establecimientos y hacer que nuestros menores se encuentren, evitar que consuman sustancias y bebidas alcohólicas. En esta actividad participaron la Comisaría de Familia, la Inspección, la Personería, Tránsito y la Policía Nacional con el fin de velar por los derechos de estos jóvenes y hacer el llamado a sus familiares para que conozcan lo que hacen cuando no están en casa. Además, se hizo también un control a locales comerciales para verificar su documentación y que sí estén cumpliendo con lo que dicta la ley. Velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes que normalmente los fines de semana se encuentran en estas zonas. A estos menores se les pidió que llamaran a sus padres, estos fueron, se acercaron por ellos y se les puso unas amonestaciones que consisten primero que todo en que se acerquen a unas charlas. En caso de que no lleguen a las charlas, esto se convertiría en multa y las multas serían convertibles a resto. Los acudientes de estos jóvenes deben asistir a un curso obligatorio sobre deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes, el próximo 28 de septiembre. De no acudir a este, pueden verse inmersos en una sanción económica dictada por el Código Nacional de Policía.